Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Sintenet. Actualmente estoy como primer oficial del 737 en Aeroméxico. American Fire se influyó en mi profesión nuevamente de una manera positiva, ya que todo lo que aprendí en esta escuela, desde el inicio, fueron buenos cimientos, fueron buenas bases, tanto técnicas como prácticas. Lo principal fue el estar en el espacio aéreo Bravo en Estados Unidos, estar estudiando todas las técnicas y todos los libros como el Private Commercial Multi-Engine del FAA, que están ligados a todos los manuales aeronáuticos. Entonces, bueno, eso me ayudó muchísimo, ya que todas las comunicaciones son en espacio aéreo Bravo, una especie aéreo congestionado, donde además de estar con otras aeronaves pequeñas, como es un Cessna, estamos también interactuando con aviones grandes, como son aviones comerciales. Entonces, de esa manera vas agarrando una experiencia muy importante y vas agarrando habilidades que posteriormente en la aerolínea puedes desarrollar de una mejor manera. En México normalmente no se puede volar solo, en Estados Unidos te dan la oportunidad de volar solo, te dan la oportunidad de hacer un course country, de irte con tus amigos a otros lados, con tus compañeros. Eso, además de la seguridad que te da, te da un buen... aprovechas muy bien todas las enseñanzas que te dan allá en la Freedom Flight Following, de irte comunicando en inglés con todos los centros de control. A mí me ayudó mucho y lo pude aprovechar bien. Gracias.